Y podemos ir platicando así de lo que ha sucedido precisamente con este torneo de preparación, eso es un torneo de preparación, pero que sí deja algunos síntomas, Sammy, en relación a lo que ha venido haciendo Cruz Azul, de lo que dejó de hacer el torneo pasado, que lo hizo muy bien, me parece que no pierde el ritmo, y sí, yo tampoco miraría por encima del hombro el nivel colectivo de América. Yo sé que es un torneo de preparación, pero no hagan un solo clásico. Es verdad, y hay que tomarlo con la justa medida, como bien dicen, porque es un torneo de pretemporada, es un torneo después del confinamiento, es un torneo con poco tiempo de preparación, lo dijeron los técnicos, lo dijo el propio Robert Dante Siboldi, que finalmente, en cada minuto, levanta esta Copa por México, pero no es menos cierto también que, digamos, hemos visto algunas cosas claras con cómo terminó el equipo de la máquina el torneo pasado, liderándolo, y creo que bien aspectado para lo que viene. Es cierto también lo del América, yo no me preocuparía mucho, porque a la hora de la verdad, veremos en el torneo y cómo se van acomodando las piezas. Me gustó lo que hizo el Guadalajara, más allá que en el partido final llegó una sola vez al arco en el primer tiempo, pero hizo algunos cambios. El flaco Tena, o en este caso Chavita Reyes con Alberto Coyote, que fueron los encargados con respecto a lo que tiene Chivas, pero tiene también un buen fondo de armario, la verdad que tiene jugadores que pueden ser buenos revulsivos a la hora de los cambios. Tigres en la justa medida, Tigres siempre es candidato, Tigres tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano, y así en más veremos cómo se comportan los equipos. Me parece magnífico que hagan este torneo de pretemporada, porque normalmente tú cuando haces la pretemporada, buscas tener varios partidos para estar en ritmo. Entonces me parece muy bueno que lo hagan así. No me gusta mucho que tengas que estar viajando, porque normalmente tú cuando haces la pretemporada, haces una pretemporada muy fuerte, y normalmente juegan jugadores 45 minutos y otros 45 minutos aquí. Con el viaje y eso, cortas un poco la preparación de la pretemporada. Y no sé si se dieron cuenta el día de ayer, una cosa también un poco grave, seleccionaron muchos. El día de ayer creo que fueron tres o cuatro musculares que ahora ya tienen que parar en el comienzo. Y Chivas no jugó con cuatro o cinco porque estaban también ya medio tocados. Sí es bueno, pero al ser un torneo y ser una final, lo estaban tomando en serio. Y esto que hace Peláez también lo siento como una presión, como él quería decir, es mi primer torneo, ya llegué, campeón. O sea, como que así lo sentí y por eso se le va con todo al árbitro que hay que tomarlo así, como un partido de preparación y punto. Si es una final, la quieres ganar, pero nada más. Es torneo de preparación para el que no llegó, pero después los partidos se jugaron, creo que ellos se jugaron a muerte. O sea, ahora quizás América diga, no, esto es un torneo de preparación porque no jugó bien. Así es. Pero los demás equipos, Cruz Azul se la tomó en serio. A ver, no, no, permíteme. Yo creo que todos. América jugó con intensidad, que no le salieron las cosas, es otra cosa. Y para eso son estos partidos, para darte cuenta cómo viene tu equipo, qué te hace falta, dónde tienes que mover tus pies para esto. ¿A qué venimos? De un confinamiento largo, de entrenamientos en casa, muy complejo y complicado. Hablar de nivel futbolístico es muy poco. Sí, tan lo entendió así el conjunto de Guadalajara, precisamente que rota, que cambia prácticamente toda su alineación en el último partido, tratando de ver qué otras posibilidades tiene.